Ayer hablé con un tipo muy formal Padre de familia y un marido ejemplar Su nombre es Prometer y su apellido Mentir Edicta las normas y cómo has de vivir Déjeme decirle con mucha educación Que mi patria es mi guitarra y mi nación solo yo Hoy quiero enseñarle mi mundo Y preste atención a todo lo que vea Y guarde bien su honor Conocerá usted a María en la esquina noche y día Fue violada por su padre, la del suelo su madre Y se cometió un gran fallo Tiene el mono y no hay caballo Y el niño que está llorando con seis años bendicando Ey, Tony Y el niño que está llorando con seis años bendicando La única bandera que me pone de pie Son las fracasas de la ciudad